Hola amigos de Carro Yá, en el día de hoy vamos a aprender a interpretar una llanta con la información que tiene en el costado. Nosotros encontramos las dimensiones y aparece impresa en el costado. Para este caso aparece 205 55 R16 91 W. 205 corresponde al ancho de sección que es la medida que tiene la llanta de costado a costado. Es esta medida y viene en milímetros. Son las unidades de medida. 55 es el perfil y corresponde al porcentaje. En este caso el 55% de 205 milímetros. Esa ecuación matemática nos da la altura también en milímetros. La letra R corresponde a la construcción de la llanta. En este caso significa llanta radial. Y se conoce llanta radial por la forma como están colocados sus hilos en el costado. Nosotros vemos la llanta en el interior. Los hilos vienen en esta forma. 16 corresponde al diámetro del rim y es la dimensión, el diámetro que tiene y es donde va montado en el rim, el cual debe ser de la misma medida. 91 W corresponde al índice de carga y W al índice de velocidad. Los siguientes dos letras, en este caso OF, corresponde a la dimensión de la llanta. Las tres letras siguientes, D, L, corresponde al diseño de la llanta. También podemos observar en el costado de la llanta el TREADWARE que viene identificado con un número, 340. Ese TREADWARE es único y exclusivo para cada marca de llanta. La tracción, en este caso calificada como A, es la máxima calificación. Las posibilidades de calificación son A, B, C, siendo A la de mejor calificación. Y temperatura, similarmente, tiene las mismas calificaciones. Encontramos el diseño de la llanta. Como lo dije hace un momento, para este caso corresponde a la llanta Potenza RE760 Sport. Aparece el tipo de construcción que tiene la llanta, radial y túbeles. Túbeles, en este caso, significa que no necesita neumático o no necesita tubo para poder funcionar la llanta adecuadamente. Oxide, en este caso, nos indica que este costado de la llanta siempre debe estar hacia el lado afuera del vehículo, viviendo hacia afuera del vehículo. Y la cara que diga INSAU debe estar siempre en la parte interior del vehículo.